Adelante. Ok, muy bien. Pues buenas tardes. Yo les voy a demostrar lo aprendido sobre el tema maleta llena de billetes del campo formativo pensamiento matemático. El problema a resolver que yo enfrenté en esta problemática fue la siguiente. En las películas y quizás en la realidad, la cocaína y las elecciones se compran con maletas llenas de billetes de 100 dólares. Estima el valor del dinero en una de estas maletas. Este fue el problema que yo enfrenté durante el estudio. Al inicio de este estudio pues hicimos lo que viene siendo la estimación. Mi tutor me preguntaba ¿Cuánto? Tomamos una maleta. Fue mi mochila, por cierto. Mi tutor me preguntaba ¿Cuántos billetes estimas que le caben a tu mochila? Yo le comenté que yo estimaba que le cabían unos mil billetes. Y también le comenté que estos mil billetes serían billetes de 100 dólares el cual pues le cabrían en total unos mil dólares. En pesos mexicanos pues yo estimaba que eran un millón. Así iniciamos este estudio de la unidad. Estimando más que nada cuánto le cabía, cuántos billetes le cabían a mi maleta. billetes en dólares. Después nos fuimos a ver lo que venía siendo el volumen y la capacidad. A mí se me dificultó un poco porque yo sí sabía que era el volumen pero no tenía muy claro que era la capacidad. El volumen yo le comentaba a mi tutor que el volumen pues era los dólares, lo que iba ahí adentro del del objeto o la cosa. Pero ya se me complicó un poco porque no sabía realmente en sí no estaba segura de sí que era la capacidad. Pero pues mi tutor me fue guiando y descubrí que la capacidad y al último lo leí en una lectura con esa lectura me guié y supe que era la capacidad. La capacidad pues viene siendo en este caso pues el espacio donde iban a ir los billetes. En este caso serían la maleta. Bueno, algunas dificultades enfrentadas como ya lo comenté una de ellas fue que era el volumen. No sabía cómo sacar el volumen. También otras de las dificultades que tuve perdón, una de las dificultades que tuve fue identificar lo que era la capacidad como se les comentaba ahorita que era la capacidad que era kilómetros que eran metros que eran centímetros y cómo sacar el volumen de un cuadrado cúbico. En este caso yo me confundí mucho al inicio porque pasó algo muy curioso. Al finalizar este estudio de la unidad comprendí yo que no estaba tan difícil. Pero lo que pasó aquí fue que al momento que hicimos las medidas del dólar porque mi tutor me llevaba un dólar de 100 perdón, de 5 al momento de hacer las medidas de este dólar pues yo inicié midiéndolo con la regla al igual que pues fue el mismo instrumento que utilicé para herramienta para medir lo que venía siendo pues mi maleta. Pero pasó algo curioso porque en cuanto estábamos dialogando me dice mi tutor creo que aquí yo me confundí un poco porque confundía mucho lo que venía siendo los centímetros los kilómetros y los metros. Entonces me decía mi tutor ¿cuántos metros qué es? ¿cuántos kilómetros perdón crees que son? De aquí estábamos en una comunidad de aquí a Culiacán y yo me quedaba así pues ¿cuántos serán? ¿no? Siempre y cuando estaba haciendo una estimación pero creo que yo me confundí mucho porque después me confundí con los metros con los kilómetros él me empezó a dar ejemplos de cuántos pasos son o cuántos metros crees tú que son de aquí allá o centímetros entonces creo que ahí yo la verdad estaba un poco confundida confundía los metros con los centímetros y los kilómetros pero mi tutor me fue guiando con ejemplos hasta que lo resolvimos ahí sí tuvimos que hacer una pausa porque yo no estaba muy segura estaba un poco confundida con los metros con los centímetros entonces tenía que saber realmente cuáles eran los centímetros para poder yo hacer las mismas medidas exactas posteriormente entramos a lo que viene siendo pues el desafío de esta de este tema en la resolución del problema pues el objetivo aquí era que yo tenía que sacar lo ancho lo largo lo alto de cuánto medía el dólar y algo que sí me sorprendí fue de que yo no sabía que un dólar tenía lo que viene siendo lo alto y mi tutor me decía imagínate que si tu dólar fuera como un edificio y voltea hacia arriba tiene altura ¿verdad? pues obviamente tiene altura entonces yo no me imaginé que ese pequeñito así de lo que viene siendo el billete pues tenía altura pero pues al final de cuenta logré identificar que sí tenía altura entonces aquí lo que tuvimos que hacer es sacar el volumen del billete tuvimos que sacar el volumen del billete y para ello teníamos que saber las medidas de lo que viene siendo lo ancho lo largo y lo alto y ahí se me complicó un poco porque yo ya no recordaba cómo sacar el volumen yo por ese momento creo que me bloqueé o sí tenía ese conocimiento pero no estaba segura de sí misma entonces lo que hice yo le digo a mi tutor por la verdad se saca multiplicando lo ancho por lo largo lo que me salga lo multiplico por lo alto y efectivamente sí estaba en estaba en lo correcto pero yo no estaba no estaba confiada en mí misma porque yo le decía a él la verdad le digo no estoy segura si así se saca el volumen pero logramos sacar el volumen y creo que sí estaba en lo correcto y posteriormente era sacarlo el volumen de la maleta que es lo que vendría siendo la capacidad de la maleta igual pues tuvimos que sacar las medidas de lo ancho de lo largo lo alto esto pues se llevó a cabo como les comenté ahorita la herramienta que utilicé fue una regla para sacar las medidas del dólar y lo que viene siendo la capacidad de la maleta lo que me salió pues lo multipliqué por lo alto y pues fue eso y me salió un total de 10.725 centímetros que viene siendo la capacidad de la de la maleta y pues posteriormente antes de sacar lo que viene siendo el volumen de un cubo algo curioso que pasó fue lo siguiente yo nunca me imaginé este sacar el volumen de un cubo o poner de ejemplo un cubo para saber cuántos cuántos billetes cuántos dólares le caberían a mi a mi maleta entonces si me quedé un poco sorprendida porque nunca me imaginé que con este procedimiento con ese ejemplo que me daba incluso me dio un dólar y me dice dóblalo y caberá en este cubo porque yo dibujé mi libreta y pues va a caber y ahí estoy doblando pero la verdad que si nunca me imaginé que más que nada tomar de referencia el cubo y ya más o menos yo tener una estimación y decir tantos cubos caben en mi mochila entonces creo que eso si nunca me imaginé que iba a pasar por este proceso para poder lograr y estimar una cantidad que yo dijera tantos cubos de billetes de dólares le caben a mi maleta ya posteriormente pues haciendo estas estas restas tanto para sacar el volumen de de billete y y la capacidad pues ya ya lo ya lo 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 resté no posteriormente pues para lograr saber cuántos billetes de 100 dólares le caben a mi maleta realicé lo siguiente primer paso pues cabe cada billete son de 100 dólares el cual pues 100 dólares es igual a 1900 pesos multipliqué 1900 que se que representa el valor de cada billete de 100 dólares que es solo que solo caben en mi maleta y posteriormente multipliqué esos 1900 que que es lo que vale cada dólar porque son de 100 lo multipliqué por 900 por 9 mil 491 y en total me dio una cantidad de 18 mil 18 mil millones 32 mil 900 fue lo que me dio el resultado ¿no? esto indica que mi mochila pues tendré 18 mil 18 millones perdón 32 mil 900 billetes ¿no? pues en cuanto a las dificultades creo yo que si me enfrenté alguna que otra dificultad como se los comentaba ahorita estaba un poco nerviosa porque yo decía ¿cómo va a ser posible que no me acuerdo cómo sacar un área o un volumen? entonces como que en ese momento como no sé a mejor en ese momento me bloqueé o lo mismo los mismos nervios me ganaron obviamente ¿no? pero como les comento ya al principio no estaba tan segura decía dime la estimación de tal de cuánto le cabe a tu maleta y yo me quedaba así pensando de cuánto le van a caber y luego me decía si no me dices vas a perder la vida o le hacía tantos dólares tantos billetes y era así apenas cuando yo me animaba a decir una cantidad pero no me sentía segura de sí misma de decir tal cantidad es porque no sentía que no que no estaba segura de mí misma o que no iba a estar correcto entonces de esta manera pues llevamos este proceso de estudio sí tuve algunas dificultades por lo tanto como las que mencionaba ahorita al principio pues no sabía qué era la capacidad no sabía cómo sacar el área ni el volumen sí sabía de cómo sacar el volumen pero no estaba segura de mí misma entonces ese fue el proceso que yo llevé durante el estudio y al finalizar esta situación que fue este problema me quedé yo así de que realmente no estaba complicado pero a mí se me dificultó un poquito más porque yo confundía mucho al principio que los kilómetros que los centímetros el cubo cuadrado y todo eso entonces creo que para mí fue un gran logro haber resuelto esta situación la verdad y gracias a mi tutor porque siempre pues me guió en todo momento nunca me dio respuestas pero sí me daba ejemplos para que yo sola este dijera yo para que yo sola más que nada dijera esto es nunca con ejemplos y todo siempre yo buscaba alguna respuesta pero nunca nunca me brindó ninguna respuesta pero siempre me guió a buscar esa esa situación o esa respuesta de ese problema y pues ese fue mi proceso que viví durante este este estudio la verdad es un tema muy muy interesante ya que pones en práctica pues tus habilidades ¿no? en cuanto las matemáticas yo al inicio le decía a mi tutor este al maestro Juan Carlos le decía ay le digo no me gustan las matemáticas nunca me gustaron las matemáticas y creo que para mí pues fue un reto la verdad porque igual pues muchas veces tenemos ese conocimiento ¿no? tenemos ese conocimiento pero por ahí lo tenemos escondido que cuando a veces nos ponemos a estudiar algún que otro tema pues nos no nos acordamos pero como va el proceso pues ya vamos recordando ah esto así o esto era así entonces ese fue el proceso que yo viví durante este durante este estudio Muy bien muy interesante muy interesante Anaí vamos a regresar yo tengo por aquí algunas preguntas 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 comentarios tal vez para ti regresamos a tu primera diapositiva por favor pero antes que nada muchas felicidades muchas felicidades yo que te acompañé en el proceso sé que consolidaste muchas muchas cosas y ahorita vamos a a lo mejor a revivir algunos detallitos por allí y vamos a ver cómo nos va con ello primero ya lo mencionaste tú en relación a la estimación esa parte ya la dijiste de cómo te costó mucho trabajo vamos a decir atreverte a estimar porque por qué ese temor Anaí o por qué esa falta de o qué qué pasó más bien tú dime a ver dime lo que pasa que en realidad si era una estimación no estima esto pero yo no estaba muy segura de lo de mi respuesta o de la estimación que iba a hacer no porque yo hubiese una estimación que fuera exacta aunque no en realidad sabemos que una estimación pues no es una exacta es nada más decir algo que tú crees que es pero no me sentía segura de sí misma la verdad estaba un poco nerviosa durante el estudio creo que este en sí por la cuestión de los nervios creo que no me animaba a decir es tal cantidad y en relación a la estimación hubo una experiencia que a mí la verdad o sea se me hace tan padre tan padre se me hace porque porque muchas veces cuando tenemos nosotros algunos referentes esperamos respuestas a lo mejor en metros en centímetros al referente que cada uno de nosotros tenemos en nuestro esquema de pensamiento cuando yo te pregunté Ana y te dije como qué distancia hay de aquí que estábamos en la en la techumbre y yo te señalé la barda perimetral de la escuela te pregunté como como qué distancia será de aquí allí recuerdas que me respondiste cuando estábamos en la cancha que usted me decía creo que le dije que eran 100 centímetros algo así recuerdo que le dije una cantidad pero se lo dije en centímetros exacto exacto me dijiste 13 centímetros me dijiste sí y luego y luego y luego a ver tú tú corrígeme no porque si acaso digo algo yo que que no sé y yo como que me sorprendí que ahora creo que no me debía haber sorprendido porque porque cada quien tenemos un referente y ese referente pues yo creo que siempre no creo siempre va a ser muy válido y yo te pregunté cuántos y como que tú identificaste algo y luego me dijiste bueno es más y ya dijiste 100 centímetros sí porque luego me cayó dije cómo va a ser posible que van a ser centímetros cómo va a ser posible que van a ser le dije metros ¿verdad? primero centímetros sí sí y luego dije cómo va a ser posible que van a ser centímetros y estaba midiendo con la regla entonces dije no pues son son metros bueno eso lo descubriste cuando tomaste la regla ¿no? sí que dijiste bueno la regla son son 30 centímetros dijiste no pueden ser 13 centímetros de aquí allá así es y también allí cuando cuando empezaste tú a a estimar como cuánto era un metro luego fuiste y lo verificaste cómo cómo lo mediste tú por ejemplo ahora si si te pregunto como qué tanto es un metro o cuánto mide algo cómo lo medirías ahora porque tú tú sacaste una técnica para ti ah ok sí muy bien sí incluso estábamos ahí un alumno estaba estudiando una unidad que creo que tenía que ver con también medidas y estaba con una cinta de medir lo que hice fue medir es hasta 100 centímetros hasta 100 centímetros perdón 100 metros yo lo medí con la parte de de mi de mi mano y pues creo yo que 100 100 metros pues son 6 de de lo que viene siendo mi mano son 100 de esta manera estirada 100 centímetros o 100 metros oh perdón entramos aquí con la misma confusión 100 metros yo los mido con mi mano de ese tamaño son 6 ya le tengo calculados que son 6 fíjate que eso a mí me parece muy interesante Anaí cuánto mide la reglita la reglita cuánto mide la reglita que tú tenías 30 centímetros 30 centímetros y a ver señala con tus manos como en la cámara como qué tanto son 30 centímetros qué tan larga es la regla qué tan larga es la regla con mi mano sí ahí con tus manos aléjate poquito de la cámara y dime qué tan qué tan larga es la regla de 30 centímetros pues 30 centímetros 30 centímetros perdón sería pues más o menos no pues no me alcanzaría mi mano creo no te alcanzaría bueno esa regla son 30 centímetros entonces el metro hasta dónde lo medía cómo lo medía el joven en aquel perdón el estudiante que estaba con ese tema él te hizo una 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 señal de una señal de cómo medía los metros él ok sí este él me comentaba que él ya tenía su medida él ya identificaba cuánto era un metro para él no entonces él decía que un metro pues era lo que viene siendo desde su hombro este hasta acá no todo lo que estiraba su y eso y eso cuánto será 100 metros o 100 centímetros 100 metros 100 metros la regla mide 30 centímetros así es en un en un metro cuántas reglas de esas caben en un metro caben caben tres reglas tres reglas y un poquito tres reglas y un poquito y si y si te cabe tres reglas y un poquito la regla es de 30 centímetros 30 más 30 más 30 cuánto es 90 más otros 10 centímetros pues hasta completamos los 100 metros a ver a ver tienes 90 centímetros y 10 centímetros y con eso completas 100 metros sí bueno vamos vamos a quedarnos vamos a quedarnos con esa inquietud vamos a quedarnos con esa inquietud y te pido de favor que tomes bueno luego luego vamos luego vuelves a ver la grabación te voy a compartir luego la grabación pero quédate tú quédate tú con esa nota por allí de si tú tienes 90 centímetros y 10 centímetros más tú me estás diciendo que serían 100 metros entonces vamos vamos a verificar eso posteriormente ¿no? muy bien y justo fíjate esto se me hace tan padre te digo se me hace tan padre porque porque creo que son los retos interesantes que cuando que cuando ya los los superamos son de las cosas exitosas ¿no? vamos vamos a ver vamos a ver otro aspecto en lo que tiene que ver con con el con el cubo tú decías en un momento un cuadrado cúbico o sea ¿cómo es eso de un cuadrado cúbico? ok lo que pasa que estamos trabajando centímetros cuadrados centímetros cúbicos entonces creo que ahí yo llegué a una confusión cuando al momento que usted me ponía como ejemplo un cuadrado entonces ya empezamos a medir a estimar algunas medidas usted me decía serían centímetros que yo cuadrados pero porque serán cuadrados decía porque tiene cuatro lados pero posteriormente estuvimos trabajando un poco con lo que vienen siendo los centímetros cúbicos ajá muy bien muy de acuerdo con eso y entonces recuerdas cuando nos levantábamos nosotros y veíamos algunos objetos parecidos a los cubos así es y me puso algunos ejemplos cuando me dice busca a tu alrededor algunos objetos que creas tú que son cuadrados y tomamos de referencia bueno era un tipo rectángulo que estaba ahí pero lo hicimos como cuadrado también tomamos de referencia el mitropiso el mitropiso de ahí de la oficina que era realmente pues era cuadrado entonces el piso era cuadrado y los objetos pues era uno uno de ellos pues trabajamos con un objeto que era un rectángulo y en ese caso y en ese caso son cuadrados o cúbicos perdón Juan Carlos me puede repetir y en ese caso del objeto del mueble son cuadrados o cúbicos son cuadrados son cuadrados bueno muy bien mira aquí estamos detectando un un aspecto más que va a ser necesario reflexionar nuevamente Anaí lo que tiene que ver con con los con los centímetros lo que tiene que ver con con cuándo son cuadrados y cuándo son cúbicos estos son aspectos y fíjate que yo creo que nos va a ayudar muchísimo esta grabación para poder reflexionar sobre sobre esos aspectos en algunas ocasiones Anaí tú cuando te enfrentabas a al reto de resolver algunas operaciones tú decías voy a bueno yo te preguntaba más bien qué vas a hacer a sumar restar multiplicar dividir y tú me decías pues voy a dividir y y y luego me y yo qué te decía yo a ver a ver si recuerda te decía no lo hagas o qué te decía no al contrario este me dejaba no me dejaba que yo lo hiciera porque siempre siempre que yo le decía algo como que me mostraba no segura de mí misma no entonces usted me motivaba a hacerlo y y luego por ejemplo ya dividías y luego te dabas cuenta que te que te salía más o te salía menos cuando dividías pues en ocasiones me salieron cantidades muy altas que yo decía cómo es posible que sea eso no estaba segura de mí misma pues yo decía cómo es posible que es eso y si lo era pues se me hacía mucho se me hacía mucho la cantidad ok cuando 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 digamos que ya hacías el la operación vamos a decir adecuada te sorprendían los resultados y y eso lo decías tú no que que aunque sabías que el proceso era correcto te impresionaba el resultado pero en algunos casos tú dividías y te salía una cantidad menor a a tal vez valga la pena pensar en el ejemplo concreto ahorita vamos a ver si llegamos más delante y lo retomamos cuando tú doblaste el dólar yo te hice la pregunta cómo cuando tú ya 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 sacaste un cubito pequeñito te acuerdas sí y y que por aquí a lo mejor están las medidas a ver vete más delante a ver si están las medidas del cubo ah ok si están las medidas del cubo o no a ver me parece que sí sí aquí lo tenemos las medidas del cubo cuánto fue cuánto qué medidas tenía el cubo pues las medidas fueron las siguientes de ancho tenía 6.62 centímetros de largo tenía 15.59 centímetros y de alto tenía 0.0109 centímetros ah bueno esas eran las medidas del cubo ok esas ok pero esas eran las medidas del billete ah ok perdón sí esas eran las medidas del billete del billete si es cierto esas eran las medidas del billete y y y tú dibujaste un cubo en tu libreta te acuerdas sí las medidas fueron de 1 de 1.13 1.13 exacto centímetros sí y entonces yo yo te dije dobla el billete así es bueno usted me dice no usted me dice ¿crees que cabe este billete dentro del cubo una vez que ya lo tenía dibujado yo sí de qué manera entonces fue cuando yo ya empecé a doblar el dólar el billete de dólar lo empecé a doblar pues obviamente este pequeño hasta lograr que cumpliera en ese cubo que yo tenía dibujado en mi libreta ok nada más quería precisar eso ¿no? entonces tú decidiste doblarlo así es ok y a ver a ver en tu presentación dale a la siguiente por favor a ver ok después de esta está esta presentación a ver pero dale a ver a ver allí bueno a ver vamos vamos a ver allí en este caso tú multi en el punto 4 tú multiplicaste 1900 por 9491 ¿por qué? porque lo multipliqué ok multipliqué tomando en cuenta que que cada cada dólar que son de 100 tiene un total en billete pues este mexicano de 1900 pesos allí allí ahí espérame espérame un poquito allí es cada dólar cada cada billete de dólar de 100 vale 1900 ok a ver será entonces ¿qué será correcto? cada billete de dólar o sea tú por ejemplo si si lo tienes en pesos mexicanos vas a decir cada cada billete de peso de 100 de 100 pesos no lo correcto sería cada cada dólar de 100 cada billete de 100 dólares exacto cada billete de 100 dólares ahora sí a ver entonces digo porque eso lo detecté yo en el anterior pero entonces ahora cada billete de 100 dólares sí adelante cada billete cada billete de 100 dólares pues equivale a 1900 pesos entonces yo lo que hice pues fue que multipliqué 1900 porque es lo que vale cada billete de 100 dólares por 9491 y eso eso te dio un total de qué de cuánto de 18 millones 32 mil 900 exacto correcto en el anterior me dijiste una cantidad diferente ya luego tú regresas al video pero está correcto 18 millones 32 mil 900 que eso es lo que le cupo a tu mochila verdad así es y y tú en varios momentos Anaí decías sentirte estresada sí a ver platícanos un poquito sobre eso me sentí un poco estresada porque como les comenté al principio yo me confundía mucho primero me confundí con los kilómetros centímetros pero creo que me ganaban los nervios no sé ya al final creo que confundía mucho si eran billetes de dólares si eran 100 dólares entonces creo que al final como que yo sola me confundía como que yo sola llegaba a esa conclusión como que no comprendía muy bien el proceso tomando en cuenta que si tenía vaya conocimiento si tenía conocimiento de algunos de algunos conceptos pero como que los tenía muy olvidados pero base a ejemplos que usted me daba y me ponía a investigar o a leer algún párrafo de este desafío pues ya lograba comprender un poquito pero siempre me sentí muy insegura ¿Hubo algo o sea que te haya ayudado a superar ese estrés que tú sentías? Pues más que nada ya al final la confianza ¿no? la confianza y que siempre pues mi tutor me guionó en todo momento dándome ejemplos otra cosa que pasó precisamente relacionado con esto yo identifiqué y de hecho no solo lo identifiqué sino que tú lo comentabas que de repente como que tú sentías que tardabas mucho en algunas cosas y de manera constante decías es que yo no soy buena con las matemáticas es que etcétera pero comentarios por el estilo en ese sentido ¿qué podrías comentarme? Porque realmente a lo mejor yo desde que inicié con este desafío pues decía y como lo comentaba inicié yo no soy buena para las matemáticas nunca me han gustado las matemáticas ¿no? Pero siempre hay que enfrentarnos y más que nada resolver situaciones ¿no? Creo que para mí fue un gran reto lograr resolver este esta problemática ¿no? pero sin embargo me siento satisfecha de mí misma porque lo logré ¿no? Gracias a mi tutor que siempre me guió en todo momento a lo mejor yo ya tenía un poco de conocimiento sobre esto sobre este tema pues en cómo resolver algunas situaciones en cuanto a las restas volumen y eso pero lo tenía un poco cuidado entonces creo yo que al momento que termino este desafío al final me dio cuenta y digo estaba muy fácil sí estaba muy fácil pero yo este me compliqué un poquito porque tenía algunos conceptos que no que no los comprendía claramente fíjate que interesante esto que tú llegaste al resultado bueno llegaste a resolver tu desafío aunque aunque te mostraste sorprendida con algunos resultados porque como que tú no los no los imaginabas así lo planteabas ¿no? así es sin embargo hay algunos detallitos allí que 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 digamos aquí para la solución del desafío el proceso lo explicaste muy muy bien y tienes claridad de tu proceso sin embargo identifico que sigue habiendo un poco de confusión allí con lo de kilómetros con lo de centímetros con lo de cuadrados y con lo de cubo entonces esa parte yo creo que sería bueno fortalecerla y y y yo aquí lo que identifico Anaí bueno más bien te pregunto primero ¿tú cómo te sientes para tutorar este tema? creo yo que sí me siento preparada para tutorar este tema pero sí este reforzando un poquito lo que usted comentó ahorita porque sí ya me di cuenta que sí ando un poquito confusa con esto todavía sí ahora yo te yo te pregunto pues digo me interesa mucho saber tu tu opinión tú ¿cómo crees que te sentirías si tú tutoras a alguien con este tema y que y que yo pudiera estar a lo mejor allí observando vamos a decir ok no pues me sentiría satisfecha no porque porque vamos a dar cuenta de que realmente pues sí aprendí sobre este sobre este desafío no tú tú cómo cómo verías y qué pensarías tú de esa idea a ver a ver Juan Carlos va a estar observando él me tutoró y él va a estar observando cuál consideras tú que sería ahí mi mi intención y y y el motivo por el que valdría la pena o no valdría la pena estar allí creo que sí valdría la pena porque al momento de que yo esté tutorando este este esta situación creo que yo que usted estaría presente ahí también para resolver mis dudas no y realmente estaría dando cuenta usted si aprendí sobre este cómo enfrentar este desafío no yo no tengo la menor duda de que aprendiste mucho por todo lo que vivimos juntos en el proceso estos detalles para mí son mínimos y y como tú bien dices vas a estar en posibilidades de de fortalecerlo de aclararlo y y vamos a decir que vas a estar plenamente lista para llevar a cabo tu tutoría en lo personal se me haría así padre poder estar atento yo como tu tutor que soy todavía tu tutor poder estar allí para fortalecerte o sea para si es que fuese necesario pues y a lo mejor después de una experiencia que que hagamos en conjunto fortalecer lo que lo que yo humildemente te pudiera colaborar y poco a poquito digamos a lo que a mí me dé mi referente porque nunca nunca nos volvemos así como que especialistas siempre va a haber cosas que nos sorprendan y retos nuevos que vamos a identificar pero pero yo yo sí como tutor siento todavía que yo te puedo dar un poco más eso es lo que yo pienso y si me gustaría poder abonarlo con todo gusto para ti viéndote tutorar este tema Anaí ok sí estaría bien y y por otra parte mira aquí va va a suceder algo puede suceder algo interesante también porque cuando tú cuando tú tutoras a otra persona independientemente del tema que sea entre muchas otras cosas se pueden dar situaciones en las que cuestionamos lo que ya aprendimos o que o que fortalecemos y consolidamos algunas otras cosas no me resta más que felicitarte Anaí organizaste muy bien toda tu información la manejaste con dominio y creo que quedan claros allí esos aspectos que es importante fortalecer cómo te sientes tú en este momento pues me siento bien este tomando en cuenta pues que logré a final de cuenta pues resolver esta esta problemática en la situación que se nos presentaba me siento pues como le comentaba hace rato sí me siento capaz de tutorar esta este este problema porque en realidad era un problema ¿no? sí me siento capaz de tutorarlo y sí también me gustaría que eso estuviera como observador más que nada este en el momento que yo vaya a tutorar esta este problema esta situación muy bien pues muchas felicidades Anaí muchísimas felicidades y pues darle las gracias a usted también por por darle las gracias a usted también por el momento que se llevó de la paciencia que siempre me guió me dio ejemplos bueno ya que iniciaste un poquito sobre eso fíjate que no te pregunté sobre eso pero 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 en en el proceso también como como te sentiste Anaí de principio durante y al final ok pues al principio cuando iniciamos pues si me sentí un poco nerviosa no un poquito nerviosa cuando usted me empezaba a hacer preguntas sobre qué es el volumen qué es la capacidad cuando yo no le sabía dar una respuesta pues si me daban como nervios no porque ay me decía yo cómo es posible que no sepa esto si lo miré en la prepa o lo miré en la secundaria pero por un momento sentí que se me bloqueó que se me bloqueaba y no sabía qué responder entonces así me así me sentí en un inicio ya como fui se fue llevando a cabo la tutoría pues si me sentí un poquito estresada porque había cosas que que pues no comprendía o había cosas que sí comprendía y no estaba segura de sí misma ya pues como llevamos el proceso ya para finalizar pues ya me sentí un poquito más más relajada cuando usted me comentaba no no por qué no te sientes segura de esto no no es una estimación nada más no te preocupes no cuando me decía usted era es estimar nada más de una cantidad cuando me ponía el ejemplo si no me dices una cantidad te vas a te vas a morir me parecía que me deciste me daba un ejemplo de que tenía que decirle apenas así le contestaba no porque no sabía qué responderle cuando me decía cuántos este billetes de dólares crees que le caben nada tu malete yo me quedaba así pues qué le diré pero sí como fue pasando el proceso ya creo que ya me sentí un poquito más en confianza y más que nada la verdad me gustó mucho la forma en que usted me tutoró la verdad como lo dije a un principio siempre que yo no sabía algo siempre me daba ejemplos o si se me olvidaba nos volvíamos a regresar donde mismo hasta que yo le respondía este de manera correcta oye y ahorita que das el ejemplo ese Anaí yo yo sabes que me llamó la atención que cuando yo te decía te vas a morir y te decía cinco cuatro y cuando decía uno ya decías tú tu respuesta lo veía lo veía como una realidad no sí no sí de hecho me ponían aprietos como luego dicen porque yo pues qué le diré bueno muy bien una última Anaí pues ya íbamos a cerrar pero voy a cerrar con una pregunta si 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 alguien te preguntara qué destacarías tú de esa experiencia de tutoría tuya algo que tú dijeras bueno me llamó mucho la atención tal cosa o me quedó tal cosa o o aprendí tal cosa no necesariamente sobre el contenido pues sino sino en lo que significó la tutoría si es que hubiera algo que destacar o sea tampoco es obligación no ok pues como lo comenté ahorita como se lo comentaba me gustó mucho la forma en que usted llevó a cabo la tutoría no eh tampoco nunca me imaginé que al momento de yo sacar las medidas de un cubo nunca me imaginé que con el con elaborar un cubo con las medidas que me habían salido del volumen este del billete de dólar este pudiera yo este dar una estimación de cuántos cubos le caberían a mi mochila o a mi maleta eso fue lo que nunca me esperé aprender de este de esta situación una estimación un tanto más precisa digamos no porque ya lo tenías el cubo tú así es bueno muy bien muy bien pues muchísimas felicidades Anaí y pues vamos a seguir aprendiendo eh en conjunto con alguna experiencia en donde tú brindes tutoría sí de鉛 no 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 Gracias.